Vlogmas día 15 Buenos días, bienvenidos a otro vlog Ahora sí podemos hablar porque son las 11 de la mañana De hecho es súper tarde Ahora nos vamos a ir y vamos a ir a pasear por Brighton Yo ya edité Vlogmas, no puedo hacer el rincón de los algos Porque ayer se nos complicó No sé cómo terminamos haciendo ASMR acá Bueno, y nada, yo estoy cambiada Me traje este buzo que lo amo, jean negro Y nada, una remera blanca básica que tengo abajo de Primark Y nos vamos, ¿estás preparado señor? Sí Nos vamos a recorrer, les quiero mostrar rápido el baño Que no se lo mostré ayer Y me encanta también, tipo La decoración de esta Airbnb me encanta Esta es la lámpara del cuarto que se la mostré ayer Me encanta esta casa chicos Este es nuestro baño Una silla, tipo de acrílico tienen Y esta lámpara Ay no sé, me encanta Ahí está Marilyn Esto es lo que tengo puesto Que me encanta este buzo, es súper práctico de usar Y abrigado Salimos del Airbnb, se ve el agua chicos Se ve la playa Y todo es re emocionante que se ve el agua No sé por qué me emociona Está re picado igual Y estas son las casitas Es decir que alta millonaria La dueña del Airbnb Porque tiene un caserón Tipo un caserón con no sé cuántas habitaciones ahí Y estoy segura que es de ella Y seguramente alquila Por Airbnb como para poder No sé Juntar un poco de plata para pagar los impuestos Puede ser caricio Nos metimos en un shopping Y hay un Apple Store Así que vamos a ir a ver el iPhone Acá estamos con el iPhone 11 Este es el violeta Que me encanta Es así Y después Este es el verde Que es el otro que me encanta Y no sé cuál quiero Y este que no me decido Pero voy a ir por el 11 definitivamente Ay no sé cuál quiero Realmente esto ya lo vieron un montón Pero Vamos a Foro Esta es la función que tiene Bueno me encanta Me encanta mal O sea no sé si lo quiero en este color O el violeta Tipo lo voy a tener que pensar ¿Quién está el blanco? Que el blanco está muy lindo Ay no lo sé Vamos el 11 Que viene con todos los colores estos lindos Después tenemos el Pro Que es De hecho En tamaño Es igual al iPhone 7 Es tipo un poquito más grande Es igual de tamaño que el iPhone 7 El iPhone 11 Pro Max Que es tipo Este sí es enorme Tipo enorme Me impresiona que el iPhone 11 Es un poco más grande Que el iPhone 11 Pro La diferencia es que este tiene Las dos cámaras Que esto ya lo saben A esta altura Este tiene las tres cámaras Decidí que Vamos a volver más tarde A comprar el iPhone Para no tener que estar cargándolo Porque hoy vamos a estar Paseando todo el día Por afuera Y nada Y nada Estamos saliendo Por una salida De shopping Que dice playa Vamos podemos снова Verse Para tomar Luego vemos Y nos vemos Y nos vemos En el siguiente Voy a acompañar Sebas, decís que eso es de chocolate ¿En serio? ¿Sí? Hay un oso blanco ahí Ese sí es de chocolate blanco seguro Pero ese no sé Estamos caminando acá por las lanes A ver qué hay Una casa que vende todos patitos para la bañadera ¿Es joda esto? Son todos patitos de estos que flotan En la bañadera No lo puedo creer que esto exista Esto igual creo que lo vi en un vlog de Juli Duck House se llama Qué carajo Me vine con quien estoy Vamos a comer Y alto recuento Lo siento Lo dije como si fuera una celebridad O algo pero Me tenéis que aguantar a mí No, la gente te clama Todo el mundo siempre me pregunta por vos Y Jair, y Jair, y Jair Y todo el mundo ama a Jair Ahí está Jair No lo puedo creer Reencuentro Sí Un placer Nos trajo Estamos acá Comiendo Siempre está Bueno, no siempre está Casi siempre está Pero no Pero si ya te han visto ¿Qué más da? Mal, si ya te... No me gusta Gracias Una vez sales Ya está No le gusta El gato está fuera... ¿Cómo se dice? El gato está fuera del agua No Me perdí El gato está fuera del agua La gato está fuera del agua La gato está fuera del agua Otra más Otra más, no Otra más Otra más Porque Hace mucho frío Pero mal Técnicamente O sea, en Brighton tendría que hacer más calor que en Sheldon Pero Como está al lado del agua Y hay viento Es terrible Tipo es terrible Si vienen a Brighton vengan abrigados En invierno, ¿no? Porque es terrible Lucecita de Navidad, loco Che, está re lindo Está re lindo este lugar Dame allá No, mirá los carteles Snap, holy Me encanta Una pareja ahí sacándose una selfie Y ¿qué hace Seba? Se le mete atrás a la pareja para aparecer en la foto Y me dice Creo que salí bien en la foto Qué clase de personas Chicos, está todo lleno Lucecita, me encanta Igualito a Cheldon Igual Oli, ahí Y allá dice Joy Y me estoy cagando de frío He llegado a ver la Italia Está ahí Ay, qué frío Y vamos a encontrarnos Reencuentro virtual Hay alguien disfrazado Ay, ahí lo veo a Juanchilla Chicos, miren con quién estoy Ya, na, na, na ¡Aaah! ¡Oli! Seguro no saben ni quién soy Todo el mundo La mitad de la gente me sigue en mis videos Te conoce Te lo juro Están todos... Toda la gente que me sigue en mis videos Te conoce a vos Y me dicen ¡Juntate con caras! ¡Juntate con caras! A mí me está diciendo ¡Juntate con polis! ¡Juntate con polis! Así que acá No lo puedo creer Tipo, no lo puedo creer Es muy raro ¡Es rebajita! Juanchi Juanchi lo primero que me dice Juanchi rebajita Pensé que eras mucho más alta Te imaginaba como súper alta ¿Te dijo eso? Y vos no lo imaginabas más alto a él Él es rebajito también No, a él no sé por qué Es como que lo veo al lado tuyo Y a vos te imaginaba de mi estatura Entonces... Claro, sí No, yo sabía que eras bajita Pero igual me choqué a ver No puedo creer Es muy raro ver a alguien que te dice en YouTube Quiero verlo muy a Brighton Yo también ¿Te imaginabas? Sería lo más alto Yo quiero estar cerca de la playa Claro Pobre está Sebas enfrente Aunque no la veo nunca la playa Sebas enfrente diciendo ¡Más dénme! Ay, claro Que no lo podemos filmar a él No, y miren el trago No lo pueden ni levantar Juanchi me dice ¿Qué es un trago? ¿Te parece? A mí no me mando nada Yo le pedí una sorpresa Nada La sorpresa es nada Y el trago de Sebas ¿Puedo filmar tu trago? Te lo voy a sacar igual Este es el trago de Sebas ¿Qué te pediste? ¿Un mojito? Mojito Ah, mojito Esto es enorme Esto pedí eso Esto no sé cuánto es Esto es Shein, chicos O sea, alto pedo Bueno, en media hora la vemos sacado pedo Contenido exclusivo La reina se está pidiendo su pizza O sea, hecha para ella No, para No puede pedir Es una opción del menú No, no No puede pedir O sea, hay 300 pizzas Miren, yo voy a mostrar Yo quiero crear la mía Pero no, ella quiere Crear su pizza Bueno, soy la primera dama del restaurante Soy la novia del manager Hace tu aparición en el vlog, por favor Necesitamos que aparezca la segunda parte de Fish and Chip Claro, sí La mitad La mitad, claro Ella es el pescado No, yo no quiero ser el pescado Siempre tenemos esta descubrimiento ¿Quién es el fish y quién es el chip? En realidad nadie es fish y nadie es chip Quanchi asesino a fish, aparentemente ¿Vos sabés de esa? ¿Leíste el comentario de ese? No, yo quiero ver Para, para, para Vamos a ver el comentario que la hizo llorar a Juli Uy, ahora te cuento fuera de cámara porque me da vergüenza Me dio mucha tristeza igual Horrible Medio un humor, viste, medio así raro Pero ya después era bueno, no, no, se está barriendo Pero no te maté todo No, 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 no A mí el encudo se lea mal Y encima está tomando vino Esto va a terminar No, no, esto Esto ocurre con Quanchi Quanchi nos está emborrachando No, no, no Esto es Inception Vlogception Eso me da vergüenza Vlogmas Siganos en Fish and Chip, chicos Sí, mal Déjame atascarme el orco tranquilo ¿Qué van haciendo? Yo ya estoy borracha por entrar Quanchi, este es enorme Yo soy turinista para el segundo No, 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 no No, qué puro día ¿Vamos la pizza de Juli? ¿Por qué no? Quanchi te está poniendo queso parmesano ahí Viene mucho extra Oh, se me parece una milanesa Después tenemos el pollo de cebo Vamos ahí con las papitas Y mi milanesa de pollo con fideos Siento que es una comida para un nene de 5 años Está igual, es el menú Me encanta Estamos todos re borrachos Y acá quieren sacar la foto de portada Nos estamos re borrachos ¿Quién se ha tomado todo el vino? Enchina bonita Nos trajo a la North Lane Por la lucecita para hacer la foto de portada ¿Qué me cuentan, eh? Este es ser profesional Exacto Vos la vas a sacar Bueno, ¿quién va a sacar? Vos la vas a sacar Sí Foto de portada, ¿ah? No, no Estamos en el Airbnb Prometo que no estoy borracha Igual me tuve que sacar el maquillaje Lo tengo todo corrido Decíste, hay mucho viento Se nos largó a llover Mal Digo, estábamos volviendo Y de repente se largó a llover torrencial Bueno, no torrencialmente Soy una exagerada Pero sí se largó a llover Realmente destruida ¿Qué carajo me pasó? Bienvenidos al rincón de los saludos, chicos Este rincón de los saludos va a ser doble Porque saben que en el vlog anterior no hubo Así que Los del vlog anterior van a estar acá Y también los de este vlog van a estar acá Ojalá se entienda algo Se acaba de largar a llover mal Tienen que aparecer acá en el rincón de los saludos Lo único que tienen que hacer es dejarme un comentario ¿Qué hago? Subo todos los comentarios A una página que elige comentarios random Elige, van a aparecer acá Con los del vlog anterior El primer saludo es para Florencia Roldán Sleyman Después tengo a Maritza Ruiz Que me pone caro Me molesta ese calendario Que poco producto enviaron Y el precio ni me diga Después tengo a Cata Chan UWU Me pone caro Soy re linda Acá en Argentina hace demasiado calor Te mando un saludo Te amo Te mando otros saludos de Inglaterra Acá no para de llover Y hace frío Hernanda Cabrera Johnny Maldonado Paredes Que me está explicando Cómo compró su iPod Victoria del Prato Me pone todavía Me acuerdo cuando tenías mil suscriptores Y subías vlog Buscando una casa Para vivir en Inglaterra Sebastián Blanco Paula Oviedo Carolina Pérez Karen Gómez Per Gómez No sé si están relacionados Si son parientes o algo Pero tiene el mismo apellido Giselle Flores Morenucci08 Después tengo a The Friends En el minuto 6 Donde aparece Papá Noel Aquí en Tucumán Hay un super chino Y trajeron el mismo Qué miedo Por favor ese Papá Noel Qué innecesario Por Dios Después por último Tengo a Victoria Benacci Mi canal es de principio de año De Argentina Y te mando un beso enorme Así arranquemos con El próximo rincón de los saludos El de este El que dejaron comentarios En el video de ayer Vlog más ca... Qué matete Me estoy haciendo en la cabeza Ah Antes que me olvide Le quiero mandar Un saludo especial En el vlog más 15 Para Paula D'Amelio Tu novio me mandó Un email Específicamente Para que te mande Un saludo para vos Para tu cumpleaños Aprende del novio De esta chica Es amor verdadero Y feliz cumpleaños Te mando un beso enorme Espero que hayas pasado Hoy ya es... Hoy es 15 o hoy es 16 Para mí es 16 Ah no Para vos es 15 Que tengas un cumpleaños hermoso Pues Eric Te mando un beso enorme Sos lo más Te re banco como novio Pero a morir No su mujer No es la novia Es la mujer encima Eric Encima le pediste casamiento Aprende eh Aprende Son de Quilmes Quilmes Aguante Quilmes loco Ahora si arranquemos Con el resto de los 15 saludos El primero es para Vicky Gallardo Laila Morel Después tengo a YTZPE Que me pone Hola saludos caro Recién me desperté Y vine a ver vlog más Sí Florencia Roldán Sleyman Otra Hola caro Saludame porfa Hoy es mi cumpleaños Y nuestro primer aniversario De casados con mi marido Estamos en unas mini vacas En las cataratas Sofía Menor Sanz Que me pone Me encantan tus videos Saludos desde España Ashley Buceta Que pone Hola caro Soy de Chile Te mando un beso enorme Sé que Claudipia Está en Chile chicos Todos a Chile A ver Y estoquear A Claudipia Soy fan de Claudipia Y más A 04 Y más Me estoy viendo Todas tus historias En Instagram Quiero que lo sepas Ese calendario de Kinder Se ve Diego Martín Evelyn Galvan Pran Real Oh alto after Me siento halagada Acabo de llegar de una joven Lo primero que hice fue Hacerme unos videos Y poner tus vlogs más nuevos No Me siento Para que alguien me diga Que mis videos son alto after Es como que Me siento halagada A mi hermano Que le encanta salir Jamás me diría Que mis videos son alto after Lourdes Que me pone Nunca voy a aparecer en tus videos Acá estás Que nos estás viendo Desde Salta Argentina Male FG Y a su hijo León Max López Triana Jaime Que no ve de Costa Rica Después por último A Nela Alvarado Espero haber dicho bien Tu nombre También no ve de Costa Rica Loco Ante Costa Rica Nunca fuimos a Costa Rica Yo sé Ah no, no Yo no fui ¿Vos fuiste a Costa Rica? No, no fui Tenemos que ir a Costa Rica Mi primo vive en Costa Rica Vamos ¿Tenés un primo viviendo en Costa Rica? Sí, no me conocés ¿Cuándo se fue a Costa Rica? No sé muy mal ¿Cuándo vamos a ir a Costa Rica? Nos vamos a Costa Rica La semana que viene Me voy a Costa Rica Eso fue todo Espero que les haya gustado Mañana con vlog más al día Número 16 No puedo creer Que estoy subiendo los vlogs Desde Brighton Super lag por eso Pero bueno Chau 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 Gracias.